Se va a venir el centro, espera Noguera, espera Jonathan Rodríguez, también va Franco Fagundes, va Alcolos Ramírez, va Federico Martínez Viene el centro de Zabal, al cabezazo de Martínez, rebotó, le queda para Rodríguez, tiró golazo ¡Gol! 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 De Nacional, Jonathan Rodríguez de Bolega, le quedó al número 5 que no dudó, fuerte, inatajable En el primer remate al arco del partido para Nacional en el día de su cumpleaños El que sopla la velita de los 124 es el 5, Jonathan Rodríguez Nacional 1, Torque 0 Y el partido le hace el primer regalo a Nacional, porque como lo acabas de describir Fabián Es el primer tiro al arco, el centro lo peina Federico Martínez, lo rechaza Torque Y qué manera de entrarle a la pelota, Jonathan Rodríguez, venía bien en el aire, se acomodó Inclinó el cuerpo hacia la izquierda para que la pelota no se elevara mucho Y la tiró abajo, fuerte, inatajable para Gurusiaga, además había muchas piernas en el camino Día del cumpleaños y el partido le regala un gol a Nacional Vamos que vamos, el Fútbol País Pelota muy bien colocada ahora, y arranca Zabala, Zabala la queda, metió pelota hacia el medio Tiene el segundo, se la cambia, viene Zabala, gol, 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 gol Gol, gol, gol de Nacional, Didi Zavala y corrió 30 metros, el Zavala de otros tiempos el de Racing, el de Rosario el de Unión se llevó la pelota a Prepo termina definiendo hacia el palo derecho de Gurosiaga una efectividad increíble para Nacional para este 2 a 0 los compañeros le dicen Didiño por la habilidad acá me parece que una aceleración importante, cuando desde afuera se va hacia adentro, cuerpea el defensa no lo pueden contener y después que engancha y se mete al área bueno, tenía la opción de darse la Fagunde o rematar Didiño, como le dicen los compañeros pone a Nacional 2 a 0 arriba, sí, sí dos ataques de Nacional, sí, sí dos remates al arco de Nacional dos goles, imponente es el día de cumpleaños vamos que vamos en Fútbol País va a buscar otra vez Rodríguez City Torque con Gualas, 34 va a buscar Silveira Silveira, otra vez para Maxi ya lleva a Montevideo City Torque el balón pelota profunda está recuperando Cándido Cándido para Zavala y ahora arranca Nacional a ver quién hace acá se lleva el balón Zavala lo corre Santiago Costa viene Zavala Zavala que pelota le coloca para Federico Martínez va a llegar Ramírez viene el centro gol 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 no era el colo goleador el colo goleador Juan Ignacio Ramírez es increíble lo que venimos hablando Nacional ataca y hace un gol sin duda que lo cumpla feliz tricolor contundencia 3 a 0 ante Torque pasada la media hora nada más hagas lo que hagas nadie puede evitar el aire positivo que está instalado en el Estadio Centenario tercer ataque de Nacional ahora Zavala primero que nada fenomenal en cómo arrastra a dos jugadores de Torque y la pelota que mete filtrada para el pique Federico Martínez y después el descuido del fondo porque rápidamente una vez que vieron la penetración de Martínez el colo no abandonó la jugada todo lo contrario le empezó a marcar a Federico Martínez que por el otro lado iba a entrar solo y lo dejan entrar solo el zaguero no puede rechazar el centro es Federico Martínez y el tercer remate al arco de Nacional termina con un nuevo gol 3 a 0 paliza en efectividad más contundente que Nacional en este cotejo es difícil encontrar en el campeonato vamos que vamos el fútbol país viene con el corner no va a ser el número 22 otra vez por América y Amsardana va Novera mira lo del argentino le dice mira el centro Novera el cabezazo para dentro del área saca otra vez Álvaro Wallace le queda para el toro el toro lo ve apolenta apolenta que juega otra vez para Diego Rodríguez casi 45 pide el toro cambio de frente para Zavala toca de primera muy bien para Lozano por adentro gol 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 hacer una goleada si se lo propone mucho mayor si vaya si nacional está festejando los 124 este domingo y este gole con lujo no lujo primero que nada en la asistencia al largo del torito no lo hizo por lenta la hace el torito rodríguez zavala de primera le pone en la parte interior del botín derecho a la pelota para hacer una asistencia a la penetración de lozano que levanta la cabeza y ve que iba a entrar una tromba tricolor hacia adelante y la tromba tiene y encuentra juan engasio ramiro este fin es picándole la pelota ante la salida groseaga para el cuarto gol tricolor sí día de fiesta día de fiesta celebración total de nacional goleada frente a torque con goles realmente espléndidos acá viene vamos que vamos el fútbol país